Quiero decir que lo que más nos preocupa a nosotros en este momento es que el PLD se siga fortaleciendo, que sigamos siendo la opción de cara a una población que está cansada de los altos precios que tienen los alimentos. Y en esa dirección, como el compañero que valoramos nosotros en lo personal, su militancia y su entrega al partido y su condición de legislador, pues tomó una decisión de esa naturaleza. Unos se van y otros llegan. Realmente esa es la dinámica, no solo del PLD, sino de todos los partidos políticos. Este martes, el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana sostuvo una reunión de carácter ordinario en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, con la participación de 41 de sus 45 integrantes.